Música Venga, hola como estan señores y señores Bienvenidos por fin Por fin es lunes, night show Bienvenidos y bienvenidas A este programa bonito, chulo, precioso La verdad es que mira, estamos bien contentos Por lo que se está armando acá Y para eso quiero agradecer a todo el staff Que por acá se la están dando muchachos Programa irapuatense 100% De aquí para todo el mundo Así que lo invitamos a que se queden con nosotros Porque la información, la diversión La música, porque van a estar los varedores De invitados, así que los invitamos A que se queden con nosotros Y bueno, quiero primero saludar a mis DJs Esta noche muchachos Aquí tenemos a DJ Richard Y DJ Adi Aplauso para ellos por favor Y ahora si, usted va a decir ¿A poco nada más la belleza de la alacrán Aquí la voy a tener? Claro de que no Porque en este programa Tenemos también belleza bonita ¿Verdad? No, belleza abstracta Como su servidor Es más, ¿sabe qué? Empieza a compartir la transmisión De una vez Compártala, compártala Ya sabemos cómo está la situación Ya lo sabemos muy bien Eh, qué tal pura velocidad No hombre, qué velocidad Señores y señores Es un honor y un placer para mí Presentar a todos mis amigos y colaboradores Y también confidentes Señores y señores En este escenario Aquí En este programa de Por Fin el Lunes Night Show Ella es Cantante Guapa Exitosa Locutora Esta mujer no más le falta vender menudo los domingos Ella es Marijó Trillo Venga Marijó ¿Cómo estamos amigos? Señores y señores Ella es Marijó Trillo Aquí está Tal cual El día de hoy Guapísima Amiga, ¿cuál es tu secreto Para lucir tan hermosa? Mi secreto es En el vestido de Israel Espitia Ahí estamos Israel Espitia Chécate nada más Aprovechando el comercial Regalos, sorpresas Para todas las señoras en casa Todos los chicos Quédense con nosotros Porque hay mucho Pero mucho para todos ustedes Así que Amigo Feliz y por fin es lunes Por fin es lunes Night Show Mi querida Marijó El lugar de Marijó Durante todas las Todos los lunes Será de este lado Lógicamente Pues que tenemos belleza Para que lo vaya viendo Pero antes continuamos Porque también tenemos En este En este set Alguien Él es TikToker Es empresario Él es guapo La verdad que este muchacho Él no tiene que vender menudo Como tú amiga Él no tiene que vender menudo Señores y señores En este set Está con nosotros Nada más y nada menos Que Mau Amigo Bienvenido a este proyecto De por fin es lunes Nos vas a enseñar de todo No se ven cuerar No se ven cuerar ¿Ya conoces a Marijó ¿Ya conoces a Marijó carnal? Ahí está la super Marijó Ya se conocían Bueno señores y señores Ahora sí Vámonos Hay que ponerle también Algo de picor Ya sabes ¿Por qué hace falta la rayada? No la rayada En la que usted está pensando Porque luego Oye ¿Cuál rayada es esa? Una rayada bonita Él es originario Directamente de No sé ¿Qué colonia es este padre? Incluso el día de hoy No trabajó en la ruta 22-25 Por venirse con nosotros El día de hoy El día de hoy Así que señores y señores Para mí es un placer Presentar a mi amigo Es un luchador por la vida Le pega candela Hace muchas cosas Ha estado en los cuadriláteros Más grandes Trapeando No, no es cierto No, ya es profesional Señores y señores Con ustedes Música por favor Tormenta Tormenta Fresena Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el Tormenta Ahí está Tormenta Aquí están Mi querido Tormenta Bienvenido a tu programa Gracias por estar aquí amigo mío Es un placer para mí Estar con los padres ustedes Gracias No te hagas Te vine a acompañar Porque le tienes miedo A la que le debo la renta La neta es que este muchacho Se va a encargar de cuidarnos Este muchacho Nos va a cuidar Para que estén ahí Este nos va Amigo mío Gracias por estar acá Gracias a ti Señoras y señores La fuerza Y la belleza de Tormenta Fresena Si porque digo Aquí no hay trabajo más que él Y bueno pues ahora sí Vamos con el último Arlequín de este programa Este muchachón Que lo conozco Desde hace que Serán más de 15 años Amigo mío Mejor no digas cuántos Él es empresario Él este Es cómico Cantante Hace todo Hasta tandas De número muerto Para que no le vaya a agarrar Número eh Señores y señores Este hombre Se ha presentado En verdaderos escenarios grandes Le llegamos al precio Estuvo trabajando en Monterrey Aguascalientes Tijuana Mérida Y me la acaban de regresar Indocumentado de Los Ángeles California Señores y señores Con ustedes Chiapalito Chiapalito Suelo 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 Mi querido Chapalito Bienvenido Es un gusto Un placer Buenas noches Señoras y señores Yo sé bien Cállate Todavía no es el momento De cantar Chiapalito Gracias por estar Con estos amigos Que nos venimos a divertir Nos venimos a divertir Mi querido Chiapalito Oye Hoy trajiste Toda una Celebridad Hermosísima Afuera están Con una tambora Y con un semáforo Que prenden Yo no sabía Que los semáforos Prenden Fíjate Ah caray ¿De qué estás hablando Chiapalito? Toda la gente Que ya está conectada Gracias Quédense con nosotros Porque la verdad El día de hoy Le traemos mucho ambiente Le traemos diversión Y bueno ¿Me puedo sentar un poquito Por favor? ¿Estás en tu casa amigo? ¿Me puedo sentar? ¿Estás en tu casa? Ay ¿Aunca todas las nuevas? ¿Aunca todas las nuevas? Ahí está el burrezón Ahí Oye amigo Vamos a tener Por aquí también Le estar saludando a la gente En el en vivo Así es Aquí ya están conectados Porque ya se están conectando Así que todos los que se están conectando Quédense con nosotros Porque tenemos regalos Para todos Así es Sorpresa Vale sorpresa Tenemos boletukis Para que se vayan a El autocinema El autocinema Ya ves que ya va a regresar La temporada del miedo Ñacañaca Pues es que también Les queremos dar regalos Porque no nada más Es de que Ay vean a esos muchachos Ahí guapos No También les queremos dar regalos Amiga mía Totalmente Y también consentiremos A las chavas Y señoras del hogar ¿Por qué amiga mía? Porque hay un microblading Que a mí me contaron Que para que toquen su ceja Bien bonita Que ya no les cuesta Que se levanten bien guapas Viene por ahí una persona A regalarles algo Así que Atentísimos Así que también Les recuerdo Que tenemos boletos Para el boxeo ¿Les gusta el boxeo muchachos? Un montón Échame el primero No, no, no Déjame decirte Que se le olvidó la máscara A mi perdido luchador Se le olvidó Acá traigo tu máscara Oye no, no Esa es la de gala Esa es la de gala Oye ¿Por qué se ve tan oscuro acá? ¿Dónde amigo? No Yo veo oscuro No ¿Cómo de que oscuro? Es que yo veo Ahora que ya me voy Y como Hermano Trae los lentes Trae los lentes Hay un marihuana Cálmate No andes en eso Oye que el único marihuana Aquí es Mau ¿Qué? Ah no, ni perdón Otro Mau que pasó aquí Por Guerrero Bueno, quiero agradecer A nuestra casa productora De NPI Networks Por habernos invitado Y por Tenernos aquí Porque mira Lo que han hecho El set que tenemos aquí La diversión Que le vamos a llegar La música ¿Cuál es? Esta mira La música La diversión Y aparte regalos Porque los vamos a consentir No, nada más le traemos Ay, ahí está Hagan lo que quieran Traemos también regalos Chapalito Ya viste que vamos a regalar Un show también Para una fiesta infantil Para que estén en contacto ¿Qué? ¿Vas a regalar show? Sí, vamos a regalar un show Venga Perfecto Oye, oye Hablando de regalos ¿Tú no vas a regalar nada? Sí, ya veremos Ah, que es la canción Que corte una flor de su jardín ¿Vas a regalar? Figuras de colección Ah, bien Sí, cuando se está bañando así Muero, muero por tener Amigo ¿Qué vas a regalar tú? Yo voy a regalar Amor Y bueno Mucha paz Paz y tranquilidad ¿Y Mau? Yo voy a regalar fundas Para que estén al pendiente Ah, es que si traía regalos Él venía bien preparado Venía bien preparado Déjenme saludar Aquí a nuestra gente En lo que nos vamos Con el siguiente Con la siguiente ponencia Y bueno A toda la gente Que está conectada De verdad Muchas, muchas gracias Aquí ya están En el Face Mi querida Marijó Trillo Dice Juan Pérez Marijó Una diosa Dice por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara? Ahí está Marijó Una diosa Por eso los quiero Muchachos Bastante De parte de tu mami Ay, gracias Mamá, gracias Sebastián Dice Mauro Y pone unos corazoncitos Gracias también ahí Dice Saludos a José Antonio Tormenta De parte de Héctor José ¿A quién es José? Él es Tormenta ¿Cuál José Antonio? Yo soy un Tormenta No, ese es otra Tormenta Por acá también para Draco Mauro, eres mi ídolo Dice por acá Alejandrito Pedro Olmos Mucho éxito Gracias mi querido Pedrito Gracias amigo mío Alejandrito Dice Mauro Pido colaboración En TT En TikTok Amigo, te pide colaboración Nada más porque Lo publicó aquí Hay que dársela ¿Tú le doy la colaboración Mi querido Chapalito Yo le doy la colaboración Como tú Amigo ¿Dónde está? Juan Pérez Aldaco Gracias Y bueno A toda la gente A mi querido amigo Diego Éxito bro Gracias Este programa La verdad es que Lo hacemos con mucho cariño Y con mucho amor De parte de todos Mis grupos de colaboradores También de aquel lado Quiero agradecer Al buen DJ Richard A DJ Adi De aquel lado también La primer mujer DJ En Irapuato Ahí si le podemos Arregalar ahí una toma Para que la vayan viendo Mira La primera 15 añitos 15 añitos Y anda por acá con todo Mi querida Adi Bienvenida Gracias Hoy son sus 15 años Es más ahorita Lo organizamos algo ¿No? Lo organizamos El Vaz El Vaz También señores Y si bienes Quiero comentarles Estoy acá arriba Quiero comentarles Que ya están listos Por allá Mis amigos De los valedores De la sierra Porque el día de hoy Nos traen buena música Es más Cuando nos digan Y nos comenten ¿No traen música? No te equivocaste Que es Tito Corrón De su rebelión Te echiste el Tito Ya están ahí Nada más ahorita Que nos indiquen Y bueno Tenemos mucha diversión Amiga mía Tenemos mucho más Así que no se vayan De este en vivo Porque de verdad El primer night show En esta ciudad El primer night show Vean nomás Vean nomás Como nos está consintiendo NPI Network Estamos de lujo Y de maravilla Así que no se vayan Porque cada lunes Va a ser distinto Cada lunes invitados Diferentes regalos Diferentes El chiste es compartir Y que también podamos Consentir a la gente Irapuatense Incluso el día de hoy Pues van a estar mis amigos De los valedores de la sierra Que ya están ahí preparándose Y también quiero agradecer A nuestros patrocinadores A mis amigos De Power Shots Es más Que entren de una vez Que entren de una vez Con Shots Tenemos algo de musiquita Oye y esos que dan Le dan leche lechera Ahorita vas a ver que dan No, no No les den alcohol No No Conste que el día de hoy Lo que traen No es alcohol Vamos a huelga Nos han mentido Rotundamente No, no, no El día de hoy Es más Que pase para que nos Pase el amigo mío Ahí está nuestro patrocinador Los van a fumigar No, no es el del dengue Véngase muchachos Para que vengan Para que vean Amigo No, no, no Yo no No trae alcohol Bueno, a ver Mi querido DJ Richard Vamos a ver si es cierto Que aquí Lo hacen perrón Chécate nada más Estos muchachones Primero él Él es el más valiente A ver, solo tantito ¿Ven vivo? Te traigo mi cara Estos señores Es para que se vayan poniendo En ambiente Nada más No es cierto No tiene alcohol No tiene alcohol Es para que conozcan A nuestros amigos Nada más ¿Dónde los contratamos O qué onda? ¿Dónde los van a contratar? Amigo Voy a tener mi micrófono De manita ¿Un micrófono de manita? ¿Me prestan el micrófono? Por vos, son tan amables Estamos en vivo Por esa razón Es que estamos en vivo Pero bueno De verdad que esto no tiene alcohol Únicamente es para que ustedes los conozcan Y sepan cómo es este mood ¿Te gusta amigo? ¿Te gusta la pistolita? ¿La? ¿Cómo? No, no No, no No, no Si me gusta la pistolita La pistolita que trae él en la mano Ni que huele tormenta Es la pistolita, no Esta pistolita pues Son los amigos de Pau Shot Y bueno Hay para contrataciones Para eventos Soní para 15 años Hoy tenemos Hoy tenemos quinceañera Y bueno En un momento más Vamos a echar aquí Algunos traquitos Con los valedores Con mis amigos de Pau Shot Carnalito Gracias Gracias Ahorita bien Ahorita bien Ahorita de Belorios Dilo como es Ahorita de Belorios amigo mío Están diciendo que ese es el del dengue No, no es No, no es Gracias carnalito Adelante muchachos Adelante Ya estamos casi listos Oye, que bueno que no traía alcohol esto Oye Ya le anda copiando aquí El outfit a mi querido Mauro ¿Tú también vas a repartir shots? Hoy viene muy guapo La verdad que sí Algo nuevo, original Amigo Dígame usted A ver ¿Qué? Obvio te gustan los valedores Claro que me encantan los valedores Todos los amo ¿Cuál es tu canción favorita de los valedores? Mi canción favorita es la de ¿Para qué? ¿Para qué le hago daño? Esa es la que me gusta Te duele, te duele No me duele, pero me gusta Ok No me duele Escríbanos en el en vivo ¿Cuál es su canción favorita de los valedores? Bueno, a ver ¿A ti quién te gusta? A mí me gusta la que le dedican A mi compañero Tormenta ¿Cuál le dedican? No tengo lucha Ándale tú Ahorita tiene que pegarle a la cantada Mau No, Mau Vamos a ayudarle Porque A ver, Mau Mau es más pop rock Reggaetonero Gracias Un saludo a don Flor Dice espectacular Marijói, bueno Quiero también agradecer Tenemos un bloquecito Bueno, vamos a un bloquecito Le recordamos también Que nuestro patrocinador No se vayan El día de hoy patrocina El buen Israel Spitia Estas bellezas que están aquí Estos outfits Son de Israel Spitia El mejor muchacho en moda De verdad Israel Spitia ¿Este también lo hizo Israel Spitia? Sí, era Oye, pues le puso pompa a ese, ¿no? Y el maquillaje también Ah, sí, también Ah, eso no le puso Ya, ya, ya Vamos a un pequeño bloque Regresamos No se vayan Ya están aquí los valedores de la sierra Estamos en tu programa Favorito de todos los lunes ¡Nacho! Ya se me adelantaste a lo cochón Corte, regresamos El club de la pelea 5 Por el campeonato nacional interino Fue con box Peso Welter Alejandro Tocino Meneses Versus José Luis El Puma Rodríguez Este sábado 7 de noviembre En el lienzo charro Ignacio Leon Ornelas Además, peleas de alto impacto Venta de boletos en Piquet Box Club de la pelea 5 Bueno, pues ya estamos de regreso ¡Aquí está abajo, bonito! ¡Por fin es lunes, Nacho! A ver, anda, como medios perdidos Ensayamos cuatro veces Licenciado, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que los pusieron fumigados A ver, a ver ¡Por fin es lunes! ¡Córrele! ¡Córrele! Una, dos Es que anda muy bien ¡Córrele, porque ya siguen los valedores! ¡Por fin es lunes! ¡Nacho! Ahí va, ahí va más o menos Es más, ¿sabes qué? De una vez tengo regalo Tengo regalo Tengo regalo ¿Qué vamos a regalar? ¡Venga, venga! ¿Les gusta el cine? Sí Sí, nos gusta ¡Uh, me encanta! Si yo te dije ¡Oh! ¿Te gusta el cine? Sí ¿Te ha llevado tormenta al cine? ¡Uh, sí! Oye ¿Qué hacen chapalito y tormenta en el cine? ¿Qué hacen chapalito y tormenta en el cine? Yo los vi el otro día Atrás de la cien Sí, era él vende nachos Y yo recupo las palomitas Cuando acaban Es más, tengo boletuki para que se vaya a este autocinema Porque la gente está súper genial ¿Qué es lo que tiene que hacer en este momento? Compartir Comparte la transmisión Y mándame mensaje Que nos mande mensaje a la página de NPI Noticias por Internet Y ahí con la captura de que ya lo compartiste Al fin del programa Vamos a sortear a dos personas con dos pases dobles ¿Te parece amiga mía? ¡Me parece! Así que vaya toda la gente a la en vivo Ahorita compartan ¿Saben qué? Ya estuvo bueno Vámonos con música Que es a lo que venimos Sí, señor Señoras y señores En su programa favorito Por si te gustan de Dios Ellos están aquí completamente en vivo Gracias muchachos Los valedores De la Sierra De esperar a que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Y esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Me hice una promesa De esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Chiquitita Vándole a dormir a la pena Muchas gracias ¡Bravo! Ahí estuvieron los valedores Los valedores Vénganse muchachos Vénganse por acá Vénganse con los valedores Marijó, vente ¿De qué le huyes acá? Y bueno, señores y señores Vénganse muchachos ¿Cómo están? Bienvenidos Gracias, gracias Muchas gracias Mira yo aquí los conozco Él es el buen Sama Bueno yo que ya, ¿verdad? ¿Cómo están Sama? Bienvenido hermano Muy bien, muy bien Aquí andamos Echándole ganas Y pues un ratito de música Y a divertirnos un rato Ya está hermanito Mi querido Oso Bienvenido hermano mío ¿Mucho? Sí claro A ver dale ahí amigo Hola ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un saludo especial Primero que nada Felicitaciones por el programa Primero que nada Muchas felicidades por este inicio Las mejores de las suertes Este, esperemos que Que les vaya muy bien Sabemos que les va a ir muy bien Este, la gente de Irapuato Siempre ha sido muy Muy apegada a todo esto Apoyar a su gente Y esperemos que esta no sea la excepción Que apoyen el programa Y aquí estamos nosotros Poquitos Este, una disculpa a toda la gente Ya que Este, por ahí La mayoría de los integrantes Ya estábamos así Te voy a decir la verdad Estábamos así De no venir Este, la mayoría de todos Están enfermitos No tienen COVID Aclaramos Tienen gripe aviar Tienen gripe Vamos a llamarlo gripe Tienen este ¿Cómo se llama? El gusano barrenador Le salió a la mayoría Y caspa Pero Sobre todo tú Pero tratamos de 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 Con nuestra presencia De De estar aquí Este, un ratito con ustedes Lo hacemos de todo corazón Y siempre con el agradecimiento De la invitación Y dejando las mejores de las suertes Ustedes Gracias Qué bonitos padrinos Oye, de lujo Padrinazos de lujo Y bueno, gracias amigo mío No voy a saber Pero se van a quedar con nosotros Sí, claro Porque digo Les tenemos muchas sorpresas todavía Efectivamente Sí, están diciendo Hasta que se termine el programa Y pues Como dice el oso Muchísimas gracias A toda la gente Que está compartiendo la transmisión Muchísimas gracias Contentos y agradecidos De estar acá como padrinos Cumpliendo más que nada el trabajo Un poco malos Pero de verdad Que somos hombres de palabra Y que nos gusta cumplir Con las Con las cosas que nos proponen Ojo amigo mío A toda la gente que nos está viendo Andan malitos todavía ¿Traen gripit? No, traen ya Ya se checaron Sí, sí Pero aquí están Como unos caballeros cumpliendo Saben Lo que tuvieron Somos los únicos tres Que amanecimos sin fiebre hoy Por eso nos mandaron Sí, hola Anda medio estrenquecillo En marco Sí, sí Nos llevamos Este Un fin de semana Muy pesado Este Sí agarramos todos En el camioncito Un virus No es COVID Le decimos a la gente Que andamos todos con una infección Bastante, bastante fuerte Fiebre, vómitos Todos Nosotros tres Y nos dimos la tarea De hacer acto de presencia Con menos Y estar con ustedes un rato Muchas gracias Hay que poner redolitos Amigo mío Ahí no vaya a ser Ya sé Los voy a meter a bañar Oigan muchachos ¿Traen hambre? Nosotros siempre Bueno En un momento más Estaremos ahí Con nuestros amigos De Tacos El Burrito Les hicimos ahí unos burrazos Oye Los burrazos con los valedores Quédense con nosotros Y regresamos con más Así que no se despeguen De la transmisión Porque todavía Los valedores Están en casa Por fin es lunes Night Show Ya volvemos No le cambie Revive La experiencia Autocinema del terror 30 y 31 de octubre Y primero de noviembre En el castillo Santa Rosa Funciones, sorpresas Disfrajes Concursos Regalos No te lo pierdas No te lo pierdas Revive La experiencia Autocinema del terror 30 y 31 de octubre Y primero de noviembre En el castillo Santa Rosa Funciones, sorpresas Disfrajes Concursos Regalos Por fin es lunes Night Show Tienen que aprender Porque estamos bien descoordinados Así como cuando los presentan Nosotros somos Fíjense Y nosotros somos Los valedores A ver No se dejen Nosotros somos Por fin es lunes Night Show Ahí va Ahí va Bueno señores Ahora si tenemos dinámica Mi querida tormenta Ay otra vez Perdón Mi persona Es tu tormenta Todas las noches Es tu tormenta Ya ¿A la dinámica? ¿A la detrás de las drogas? No ¿Alcor? No ¿Qué es la canción? ¿No dijeron que activa a mí? Ahí está el micro amigo mío De buen Marcos El perfume es hermano mío El que no se la sepa Carga el tormenta Así de fácil Yo tengo que traer Un alcohol y una pompa Tiene un moretón aquí De la inyección Perfecto Mi querido tormenta ¿De qué trata la dinámica amigo mío? Ah caray Por si les hacía falta Les va a dar un pedacito Ok pedacito Un pedacito de una canción Ok Donde se la tienen O sea se la tienen Ok Y si no se la saben ¿Qué es? Ah su mecha Un shot Venga les ayuda a los de los shots Venga venga Un shot Un shot 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 Pero si se equivoca Y no se la saben Que cargue la tormenta Mira nomás Aquí están los patrocinadores Traemos agua de horchata Agua de arroz Jerez Agua de jamaica Gracias caray muchachos Ya estamos listos Tormenta Sale canal Tú dinos Tú dinos Échale ¿Estás? ¿Listo? Sí O sea todos ¿Qué tenemos que hacer Si no la sabemos? Los que se la sepan Vamos a andar show Contra los valedores Así de fácil ¿Ya te llevo a Jodote? Sí ¿Tres con tres? O dos con dos Yo soy el referee Al que se equivoca Ahorita lo he hecho Pa' afuera Échamelo Pa' afuera Venga Uy ya vais a empezar Con tus cojones Eso te lo va a dar aquel Es que Es que Ah caray No las conoces Si no se la sabe uno Y si se la sabe uno Tiene que sacar uno la lección Si la sabes la canción Tienes que sacarla al agua Para cantarla Para cantarla O sea como decir Apúntale Pero la lección Así Ale A ver ¿Cómo somos? Bien asqueroso Pero así Ay no manches Este uno de los valedores Es el de Kiss Venga venga Estamos listos Tormenta Venga Álex para prepara Échale carnal Porque el tema Ay Le llegó Le llegó el tema No se la sabe No se la sabe Díceme ya en mi tierra Compadre Te descalzate Silencio Silencio Échale Pero que Pero que sea decética O si Si es Decética Eso no es Shot para valedores Shot para valedores Shot A ver aquí está Fran ¿De qué es? De la pregunta Es jarabe para la tos No pero cuál es el más fuerte Eso Ah caray Es jarabe para la tos No es en serio No es broma Es que si me dijo el doctor ¿Por qué? No es agua de broma De una besito No hermano Yo si no puedo tomar Yo me pongo de tomar Es jarabe para la tos La pastilla Del día de ayer Después A ver Adelante Mira viene Viene con vibrador Adelante Pero el dama Es muy bueno Sí cazador Pero si no pueden Yo me los echo Pero hay algo dentro Tú dale Es una cucaracha Una tijerilla Una tijerilla Yo me los echo ¿Puedes coñar a mi tijer 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 De Fran de que es ese? Está muy hermosa Preciosa Por ahí tenemos Un poquillo Problemilla con el audio Pero échense la mano Eh Son los amigos De Pau Shots Aquí están Pau Shots ¿Qué tal? Échale carnal Échale ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿Y qué pasó? No me pongo todo No te cumplió No me pongo todo Así me pongo No me pongo Así me pongo No me pongo No me pongo Yo digo que te dejamos el cuchillo A nosotros Dale No les vamos a dar de tomar nada No man Los brazos son ellos Ya si perdemos por default Acuérdate que te posté la tanda Sí la verdad No 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 Puesto la tanda Empeñó la tele Bueno Show de los valedores A ver Miquelio Franz A ver Este de qué es amigo mío Este rojo Eh Dale uno de agua de horchata Este rojo es Es un licor ¿De ese ya no quieres? Está muy rico Está muy bueno ¿De cuál quieres? A ver Pero ese no es alcohol Yo quiero un arroz con leche Es vino de consagrar Arroz con leche No se crea Anda un poquito Ah caray Sí tiene Sí tiene ¿Listo? ¿Cuál carnal? Salud ¿Cuál es la última vez que hicimos esto? Cállate cállate Salud borrachos ¿Te acuerdas? Era el tigre El tigre Era el tigre ¿Verdad Marcos? No No me acuerdo Dios mío Oye Pero yo tengo una objeción Dígame caballero ¿Puedo objetar? Sigue adelante ¿Por qué se trajeron ¿Por qué se trajeron alquilu y enmascarado hoy? ¡Ahhh! ¿Por qué? Nunca se hace eso carnal ¿Por qué lo haces así carnal? ¿Por qué? La que sigue mi querida Tormenta La que sigue venga Espérate Aquí le ha tomado Mira ¿Sí está bueno o no papi? Ay chiquitito Si así como lo bebe la canta ¿Sí está? ¡Márbolo! Perfecto Muy bien La que sigue Tormenta Perfecto Aquí ya lo sabe Aquí lo tenemos Vamos a un pequeño bloque Vamos que más productor Pequeño bloque Y regresamos ¿Qué tal están? Sama tú ponle Son gratis ¿Qué tal les están? Son gratis NFI Deportes trae para ti El Club de la Pelea 5 Por el Campeonato Nacional Interino FECOMBOX Peso Welter Alejandro Tocino Meneses Versus José Luis El Puma Rodríguez Este sábado 7 de noviembre En el lienzo charro Ignacio Leon Ornelas Además Peleas de alto impacto Venta de boletos En Ticketbox Club de la Pelea 5 Revive La experiencia Autocinema del Terror 30 y 31 de octubre Y primero de noviembre En el Castillo Santa Rosa Funciones, sorpresas Disfraces Concursos Regalos No te lo pierdas NFI Deportes ¡Felicidades! ¡Felicidades! Espérate, ¿sí nos están poniendo música o estamos bailando todos locos? No sé ¿Sí está poniendo o no? A ver Creo que sí, algo así A ver, vamos a otros años, ¿no? A ver, a ver, ¿cómo que empezamos? Oye, 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 ¿no es con los valores o qué? No, es que es el que luego iba a tocar a tu bonita, Carlos E, 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 E Sí, sí, sí ¡Woo! Sí, sí, sí A ver, a ver ¡Ay, Dios mío! Señores y señores, a través de su programa favorito por Fines Lunes Night Show Recuerda que a partir de este lunes vamos a estar aquí con ustedes La verdad es que les traemos magia, diversión Y secciones como la de ahora, mi querido Mau Me tocó la sección de TikTok Y pues quería avisarles que si quieren aparecer en el programa Lo único que tienen que hacer es enviarnos TikToks A nuestras redes sociales que es Moro Misael o NPI etiquetándolos Y vamos a seleccionar los mejores tres Y de esos tres vamos a seleccionar uno que va a ser Vamos a regalarles unas fundas ¿Qué tal te parece, Marijón? Oye, qué maravilla, Mau Pero a ver, cuéntanos Porque durante esta cuarentena, durante el resguardo Pues la gente ha entrado mucho a TikTok y a todos nos gusta Claro, claro Tú hacías TikTok hace mucho tiempo Amigos, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Cómo está la gente en las redes sociales? Mira, por aquí ya tus fans, mi querido Mauro Dice Carla Méndez, te amamos, Mauro Yo no he estado mucho más Son mis amigos de la prepa Dice Christopher Cordero, bueno, bueno, bueno Y no dice nada de mí, de mí Ah, ¿sí, chapalito? Sí Te pasas a dar el número al fin ahí del que... ¿Qué crees que sí? Ya te empeñé el perro Por acá dice, amigo mío, dice Christopher Guapo el comentador Se llama Mauro Misael, ¿eh? Mi querido Mauro Mi compa Diego Ramón dice, Marijó, un poema ¿Un poema? ¿Quieres un poema? Ah, dije, no me lo sé ¿Cuál? ¿Cuál? Del chula, la tuerca, del tornillo, del camión, de la... Ah, no, ¿verdad? Ese no era... Ya, ya, te equivocaste No, sí me lo sé, correcto A ver, te reto Bendita sea la tuerca, del tornillo, del camión que tajo el concreto para hacer este monumento No, pero estaban hablando de Mauro Ah, perdón, sí, sí, bueno, también es un monumento Dice por acá, Christian Martínez, bésame barbón Ah, caray No, es el chef Es el productor el que le está diciendo eso Es el chef Bueno, dice Mauro, te amo, mándame un saludo o te pego Dice Josecito Josecito, te amo demasiado, amigo Uh, qué bárbaro Dice José Castañeda, dile al chapalito que me salude, soy Cheché Ah, saludos para mi Cheché y a toda su bonita y hermosa familia Hijo, cuídense mucho Dios los bendiga, cuídense de COVID que anda con todo Pero tú, ¿cómo ven, mi chichaponito? Hombre, yo tengo ganas de mover la lavadora y la licuadora Es más, vamos de una vez allá con mis amigos Los... Y bueno, aquí los dejamos aquí Marijón, presenten a su agrupación, por favor Están en casa Sí Los valedores Mis valedores chuladas de Dios Súbele Ahora que ya no estás Encontraste el amor de tu vida Si por fin descubriste un lugar Donde espacio no hay para mentiras Yo no sé si estás de lo mejor De todo corazón Lo deseo Que se inunde tu vida de amor Aunque el vato esté bastante feo Lo que importa es que sea para ti Un motivo para sonreír Lo que importa es que te dé un lugar En el tren de la felicidad Si encontraste el amor Si encontraste el amor Hoy con gusto levanto Mi copa en tu honor Que a tu vida no vuelva jamás el dolor Que te cuiden Que te abracen Te besen Te mimen Y te llenen De todas las cosas Que nunca Pude darte yo Y somos Los valedores Yo no sé si estás de lo mejor Yo no sé si estás de lo mejor De todo corazón Lo deseo Que se inunde tu vida de amor Aunque el vato Aunque el vato esté bastante feo Lo que importa es que sea para ti Un motivo para sonreír Lo que importa es que te dé un lugar En el tren de la felicidad Si encontraste el amor Si encontraste el amor Hoy con gusto levanto Mi copa en tu honor Que a tu vida no vuelva jamás el dolor Que te cuiden Te abracen Te besen Te mimen Y te llenen De todas las cosas Que nunca Pude darte yo Si encontraste el amor Si encontraste el amor Hoy con gusto levanto Mi copa en tu honor Que a tu vida no vuelva jamás el dolor Que te cuiden Te abracen Te besen Te mimen Y te llenen De todas las cosas Que nunca Pude darte yo Muchísimas gracias Valedores ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo pero vacunado! Aquí seguimos con los valedores Los valedores de la sierra Que están con nosotros el día de hoy Padrinazos de lujo La verdad muchachos Muchas gracias De verdad Y los invitamos a que pasen El día de hoy por estar aquí Los vamos a exprimir Vénganse muchachos ¡Claro! 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 ¡Vámonos de aquel lado! ¡Vénganse muchachos! ¡Vengan! ¡Vengan a mis brazos! ¡Vida mía! ¡Oye compadre! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡De otro lado del estudio mi chapalito! ¡Yo quiero! ¡Ah no verdad! ¡Eso es medio aburrido! Amigos a ver ¿Les gusta bailar? ¿Les gusta bailar? Nos vamos a divertir bien padre Bien chido y bien cotorro El día de hoy Señoras y señores Vamos a hacer la dinámica de hoy Se llama el radio Fíjense en qué consiste Le voy a dar la chancla Aquí a mi compadre Compadre agarra la chancla Date una vuelta en tu lugar Así bien sexy ¡Ay sí! ¡Ay! Y se la pasas a mi compadre Y luego da un giro también Mi compadre Y se la pasa a mi compadre Y luego un giro allá A mi compadre Y se la pasa allá Amado Mirálo si le queda Como que trae una garra Medio afuera Sí compadre Y luego así Hasta donde la música pare Si la música para ahí Queda descalificada Lo que pasa es que hoy El radio se lo llevó Este Tormenta Porque está sintonizándonos Desde la otra vanguardia ¿Sale? Y en donde pare Al que pare Se va a echar un guarachazo Allí bien chido Con la rola que quede El que haya perdido Para que quede un premio ¿Sale? ¿Listo? ¿Entendieron la dinámica? Público hermoso Votando por favor allá ¿Listo? ¡Música! ¡DJ! ¡Todo el mundo palmas! ¡Palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelta! 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 ¡Córrele! ¡Córrele que se acabe el tiempo! ¡Córrele que se acabe el tiempo! ¡Sacó! ¡Ah! La culpa la tuve ¡Sale! ¡Tócate la carnal! ¡Eso! ¡Eh! ¡Qué bárbaro! ¡San zan! Mira lo agarró hasta como La muela del tren Pero traigo un juanete Medio grosero ¡Ahí! ¿Tú no eres Luper la de Mazatlán? ¿Tú no estás participando? ¿No? A ver, espérame Te estoy preguntando ¿No eres Luper la de Mazatlán? Es que dijo Esta chancla la tiré en Mazatlán Soy Luper la de León Guanajuato ¡Sale! ¡Sigue la música! ¡Puento los palmas! ¡Eso! ¡Córrele que se acabe el tiempo compadre! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Eso, eso, eso! ¡No! ¡Le tocó a la guapísima, bellísima, preciosa! ¡Sale! ¡Puento, yo no bailo ni los ojos! ¡Ay no manches! ¡Es una bien chida! ¡Que nos represente bien chido! ¡Échale! ¡Gobiérnense! ¡Ya está afuera! ¡Sale! ¡Abre los golos que siguen! ¡Un, dos, tres! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Y eso que se acaba! ¡Que se acaba, que se acaba! ¡Compadre, se acaba, se acaba, se acaba! ¡Ya se va a acabar! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Le tocó a la voz más preciosa, adorada! ¿A quién le tocó? ¡A quién le tocó? ¡Sale, cofe! ¡Solo! ¡Solo, solito, solo! ¡Si hay mucho! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Gobiérnate! ¡Tú nomás te ponen música! ¡Música! ¡Viene! ¡Acción! ¡Eh, eh! ¡Horra, hasta atrás! ¡Ya más, que más! ¡Que le gane! ¡Por fin el lunes más show! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdieron los valedores! ¡Hasta que ganamos a algo, caray! ¡Hasta que ganamos a algo, caray! ¡Música, caray! ¡Hasta al piso, hasta al piso! ¡Eh, eh! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Solo, solita, sol! ¡Gendremos, señoras y señores! ¡El aplauso fuerte para los valedores! ¡Uh! ¿Pero qué creen? ¡Qué más! ¡Tenemos todavía mucho más! ¿Les gusta el box? ¡Un montón! Si les gusta el box, los vamos a mandar a que vean un pequeñísimo comercial, porque se viene una pelea que ni se imaginan. ¡Ah, no manches! Y pronto les vamos a tener, por aquí, sorpresas a través de por fin el lunes night show. Así que vamos a este pequeño corte comercial y regresamos con Juan. Es por fin el lunes night show. Si, mi suegra se va a boxear contra la lagartija, un rato, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Sale! ¡Qué bonitos! Preciosísimo. ¿Estamos al aire? ¡Claro que sí! Estamos comentando. ¿Dónde andaba el chiquillo? Nos dejaron al aire, Chapalito. Lo que pasa es que este preciosísimo... ¡No, no, no! Es que falté de bailar yo. Pues bueno, mira, yo decía que iba a haber una pelea de box. Tú estás como más relacionado con eso. Ok. ¿Nos puedes explicar aquí en la cara de Chapalito cómo se le pega? Es que yo no sé boxear. Él no sabe boxear, él nomás me sabe agasajar. ¡Ay, no! Pero fíjate cómo pegamos en la lucha. Mira, guacha, cómo le pegan a la lucha. No, pero pégale a la lucha, no me pegues a mí. Oye. Fíjate. ¡One, two, three! No, no, pero encima... Aquí en este cuerpazo, como lo ven, puro... Agárrame que ahora sí me caigo. Oiga. Agárrame que ahora sí me caigo. También quiero saludar por acá. ¿Qué? Acá. Sí. A quien le pone ambiente a nuestro programa. Claro. La DJ más pequeñita que existe en Irapuato y Guanajuato. DJ Adi, salúdalos. Oye, que por cierto cumpleaños hoy. Hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños, quinceañitos. Hoy la vamos a echar a Rina. Y por aquí también está DJ Richard, que le pone ambiente a nuestro programa por fin el Lunes Night Show. Pero chicos, esto no se queda así porque todavía no acabamos. Tenemos regalos para toda la gente. Señora en casa que nos está viendo, tenemos sorpresa por parte del diseñador que hace posible que nosotros nos podamos ver así de guapos. Que pasen de una vez. Apláudanle, Israel Espitio está con nosotros. ¡Que pasen de una vez, Espitio! Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Qué bárbaro, qué guapo. A ver, siéntate. Siéntala. ¿Qué nos traes ahí, Irap? Cuéntanola. Cuéntamelo todo. Pásale al baño. A ver, amigo, pásale del baño. Ya llegó el chas. Permítame tantito. Es que el día de hoy también vengo diciendo algo de Israel Espitia. ¿Cuál es mi? ¿Esta está mi castor? ¿O es esta? ¿O es la de acá? Ya no sé ni cuál es. Ustedes, si me indican cuál. Ah, ok, es esa. Mira nomás. Ahí está. ¡Uh! Se salió exclusivamente del baño para modelar. Sí, claro. Qué viejo tan grosero de ver acá, amigo. ¡Mexican Style! ¡Mexican! Mira. Algo de Israel Espitia. Modélales, modélales. Mira, ve nada más. ¿Otra vez? ¡Más belleza! ¿Por qué me mueven el sillón? Todos estos diseños son de Israel Espitia que está con nosotros el día de hoy. Pero, mi Isra, antes que nada... Buenas noches. Buenas noches, marijo. Muy guapa, como siempre. Antes que nada, tú estás con nosotros porque vienes con una misión muy, pero muy especial. Mira, les voy a dar una breve explicación de lo que va a tratar aquí mi sección. Venga. Yo vine a consentir a las reinas del hogar, a los reyes del hogar, a las princesas y a los princesos también. Yo vine a repartir muchos regalos. Vengo a darles tips de belleza. ¿Santa Claus? De moda. No. 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 comentarme por qué quieren que les regale ese microblading, mi inglés es pésimo, está bien amigo, microblading, microblading, lo que traemos aquí, el chiste es que les vamos a dejar bonitas las cejas, ah que precioso, así como las mías, más bonitas todavía, es una maravilla de verdad el microblading, porque pues uno nomás se despierta en la mañana y ya trae así como la ceja bien pintada, como bruja espaltada, el parísimo que te hace, bruja cruda, nos vas a regalar un microblading con nuestros amigos de Nahar Bros, sí, ya les expliqué cuál es la dinámica, pero cada semana voy a estar trayendo diferentes regalos y me gustaría que en mis redes me comentaran qué es lo que quieren que les traiga cada semana, si maquillaje, ropa, ropa para hombre, ropa para mujer, vestidos de noche, todo lo que ustedes quieran y yo me voy a encargar de regalarles algo ese día, mira acá regalales, oye, acá regalales algo, regalales tú, me está diciendo pobre, no, y déjate, déjate, digo, esto también te lo diseño, mira los calzones que te hecha palito, esto también es de Israel Espitia, todo mi presupuesto se fue en esta tanga, aquí se fue en esta tanga, porque si alguien quiere un cubrebocas para el COVID, me avisa a casa del control, amigo, entonces vas a estar consintiendo a todo el público para que se queden con nosotros cada semana, Israel Espitia tiene un regalo distinto para nosotros, así que ya lo saben, reinas del hogar, reyes del hogar, princesas y princesos, sí, traigo regalos para todos, eso, eso me va a ser la grada, pero no se les olvide de seguirme en Instagram y seguir la dinámica, ¿Cómo te encuentran? Como Israel, guión bajo Espitia, guión bajo FD. Si dije cómo te encuentran, los cobradores también van a ir. No le debo a Copel. A esos nos avisas y nos encargamos el... Ya metió un gol este muchacho. Ya, gol, anúnciate aquí, Copel. Ya nos vamos, gracias, nuevamente a Instagram, amigo, amigo. Israel, guión bajo Espitia, guión bajo FD. Ok, el Instagram de Mau es... Arroba Mauro Misael, Misael. Oye, deja, digo de una vez, arroba Maricotrillo MX, muchachos, váyanos a seguirme. Arroba Tormenta Fresera. Arroba Chapalita Show. Arroba a DJ Lichana, miren. A DJ Lichana. Órale. En ruso no, a DJ Lichana. Está andando a media show. Bueno, ahí estamos con muchísimo gusto, señores y señores. Amigo, va a estar aquí con nosotros Israel, acompañándonos y bueno, dándonos ahí, vistiéndonos y vienen dinámicas buenísimas. Vesto. Porque le dije que íbamos a regalar y de eso se trata. No nada más le traer las cienes. Ve nomás. Mira nomás ahí, qué chulada, qué guapura. Vá despacito, Marijo, porque la cámara no te tomó. Me voy a caer, me voy a caer. Que valga la pena la faja. Vá despacito, despacito. Mira nomás, qué chulada, qué guapura. Israel es chico. Marrón, que la fuente. Ciertan los ojos. Mira nomás, ahí está. Bueno, ya está, mi querido Ira. Gracias, amigo mío. Ahí está el modiste, las estrellas, neta, neta. Tienen más trayectoria que tú. No, porque hay dos piedad. Menos trayectoria que tú. Amigo, en un momento más también saludaremos a toda la gente que está a través de las redes sociales de NPI Network porque de verdad que estamos agradecidos con todos ustedes que han hecho posible, espérenme porque traía el volumen alto, que todos ustedes que están con nosotros, agradecemos por aquí Efraín Medina, Jerry García, también le mandamos saludos a Giovanni, también por aquí está Cristian Martínez, la gente que está, mi querida Naye, que te manda saludos, Isra. Y ahora por aquí te manda saludos, Naye, te queremos, Naye, gracias. Saludos, Naye, no te conocemos, pero te queremos. Y todo el equipo que se está trabajando para que ustedes puedan tener un programa de calidad, sobre todo de regalos, de poderlo consentir. A todo el equipo de NPI Network también les agradecemos que están haciendo esto posible porque en Irapuato no se había visto un programa como este. No, la nada. Que juntan a tantas personas y esto es completamente familiar para todos ustedes. Ya casi están listos nuestros invitados, ahorita me avisan. Estamos casi, casi listos Liz, ya vamos a mandar sin más ni más porque hay que aprovechar este talento que tenemos el día de hoy. Ellos son los Baleadores. Oye, marijo, ¿por qué la clave es así y trae pelos en la chila? A ver, niños. ¡Ay, qué precioso titito! Bueno, seguimos de aquí con mis amigos de los Baleadores de la Sierra y nos vamos a aventar una rolita, nos vamos a aventar una rolita, muchachos. Si pueden, contesten en el en vivo. Claro, claro, claro. Vénganse, chapalito, torcita, maricón. Que se vengan. Allá en la fuente había un chorrito. ¿Para qué le hago de ahí? ¿Para qué le hago de ahí? Pero atrás, atrás, atrás. ¿Para qué le hago de ahí? ¿Para atrás de quién? Atrás de los Baleadores. Atrás de los Baleadores. Cámara. A ver, fíjense. Estamos aquí coordinando. ¿Qué vamos a hacer nosotros, mi querido Marcos? Ustedes van a hacer el coro, yo lo voy a rapear. ¿Ah, no? ¿Esto es el coro? Ok. ¿Sí se lo aprendieron o no? Era Marcos, dice. Él es mi maestro. Ah, caray, ¿sí? Mi masculino reggaetona. Así es. Bueno, ya estamos listos ellos dos. Los Baleadores. Oye, yo pensé que era el de Julio regalado. No, no. ¿Cuál es la oferta del día de hoy? ¡Sí, señorías, los Baleadores de la Sierra! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! Yo le quiero decir a esa hermosa mujer que apenas ayer dejó de ser una tierna. ¡Uh! Que no puedo aceptar ese amor que me da que yo pienso más bien se encuentra bastante. ¡Un, dos, tres! Que no pude encontrar un partido mejor para hacerle infeliz y arruinarle de lleno. ¡La, viva! Que se aleje de mí, pues solo va a sufrir, que se evite la pena, se vaya y que Dios. ¡La, viva! Pues no quiero caer en lo que antes ya fue destrocé corazones y les causé miles. ¡La, viva! Y orélamo y señor en los juegos de amor y nos por presunción, pero siempre creían. ¡La, viva! Al exceso llegué de tener más de 10 se rendían a mis pies y al final a ninguna. ¡La, viva! Pero quiero cambiar a hacer lazos al lleno al barcón y ahí dejó de ser la manzana. ¡Modilla! ¿Para qué le hago daño si no estoy dispuesto a tomarlo en serio? ¡Ay! ¡Melleza, melleza! Derechito hacia el infierno, ella se merece todo. ¡Modilla! 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 ¡Preciosísimo! ¡Preciosísimo! ¿Qué digo preciosísimo, chulísimo? ¡Modilla! 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 Tres, tra hus! ¡Modsorry! Debo hacerle ver que se ha enamorado del tipo menos indicado, que se aleje cuanto antes y que busque en otra parte, porque la carne sevantante. ¡Modilla! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, pero vacunado! ¡Eso! ¡Eso! Ya me iba a caer a mi, voy a mi, me iba a caer, por favor! ¡Vamos! ¡Para que no le dé calor! ¡Me acordó a tu jefe! ¡Epa! ¡Qué bonito se ve! ¡Así me veo yo! ¡Ya se le cayó aquí! ¡Ya se le cayó aquí! ¡Echamelo para acá! ¡No! ¡No! ¡Quédate! ¿Qué? ¿A quién me vas a echar ahora? Te voy a dar algo de este lado, a ver si nos apoyan ahí, por favor. ¡Vamos con el chalán de Nacho Libre! ¡Hola! ¡Marijó! ¡Me traes un micrófono, por favor! ¡Sí! ¡Vamos con el chalán de Nacho Libre! ¡Sí, sí, sí! ¡Señora y señores! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Y bueno! ¡Aquí está! ¡Pásale, amiga! ¡Pásale, amiga! ¡Aquí quédate conmigo! ¡Señores y señores! ¡Estamos el día de hoy! ¡Mi querida Marijó! ¡Adelante! ¡Presenta a nuestro invitado! ¡Oye! ¡Está con nosotros Edu el día de hoy! ¡Que él va a hacer la parte que va a consentir a las señoras del hogar! ¡También a los niños! ¡Porque pandemia! ¡Porque muchas cosas! ¡Y Edu! ¡Tú sabes que es muy importante que se ejerciten! ¡Y que les puedes enseñar algo que hacer en casa también! ¡Aparte de tu academia, obviamente! ¡Sí, claro! ¡Buenas noches! ¡Gracias por la invitación! ¡Bienvenido! ¡No está nervioso Edu, eh! ¡No está nervioso! ¡Está bien light! ¡Ya has hecho unos pauchos! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Es muy importante que hagan ejercicio para todas las ciudades! ¡Niños, señoras, señores! ¡Pásanos dos shows! ¡Pásanos dos shows! ¡Pásanos dos shows! ¡Edu, oye! ¡Pero también vienes con una misión muy importante! ¡Ahorita vamos a ver tus redes sociales! ¡Bueno, dadlas de una vez! ¿Cómo te encuentras en redes sociales? ¡En Instagram, edu99trillo! ¡Y en Facebook, eduibarra! ¡Así me lo te van a encontrar! ¡Y tienes una misión bien importante! ¡Fíjate que yo tengo dos compañeros en este programa! ¡Que pues como que siento que les hace falta ejercitarse! ¡Así que quiero que los pongas a nivel! ¡Ellos ya tienen una cara muy bonita, un cuerpazo! ¡Pero me gustaría que todavía los pusieras mejor! ¡Que los reafirmes! ¡O sea, obviamente al lado de ti te van a apacar! ¡Lo sentimos mucho! ¡Pero pues los presento! ¿Quieres conocerlos? ¡Sí! ¡Claro! ¡A ver amigos! ¡Modelos, edecanes! ¡Pásenme para acá! ¡Ahí están! ¡Los hombres más! ¡Para que le hago daño si tienes toda la mesa! ¡Es un programa familiar! ¡No pueden venir! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, antes de que nos destruyan el set! ¡A ver, antes de que nos destruyan el set! ¡Aquí están nuestros dos compañeros! ¡Chapalito de este lado, por favor! ¡Tormenta de aquel lado! ¡Mi amigo Edu! ¡Voyen, sí! ¡Ya llegó el rengue! ¡Ya llegó el rengue! ¡Este sí te va a hacer daño! ¡A ver! ¡No! ¡No, espérate! ¡Gobiérnate, corazón! ¡Más para adentro! ¡Más para adentro! ¡Estoy diseminando! ¡No, no, no! ¡Sáquese de aquí! ¡Sácame de ahí, Franz! ¡A ver! ¡Llévate de ahí! ¡Llévate de ahí! ¡Llévate de ahí! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Vas a mojar el equipo, bruto! ¡Muchachos! ¡En su lugar, por favor! A ver, ¿dónde está el teléfono? ¡Ah! ¡Llegó con nosotros el profesor Eduardo! ¡No me den la espalda, amigo mío! ¡No, no te den la espalda! ¡No, profesor! ¡Es el ayudante de Nacho Libre! ¡El escalento! ¡Ay, ya te andan! ¡Este es el chalán de Nacho Libre! ¡Un pizarrón didáctico! ¡Amigos! ¡A ver, a ver! ¡Silencios! ¿No están cansados? ¡No! ¡Estamos contentos! ¿De ser gordos y feos? ¡No! ¡Lo feo ya lo traemos! ¿Vamos a hacer ejercicio para que solo seas feo? ¡Mira! ¡Es más bonito ser feo que ser un anémico como Pizarro! ¡A ver, muchachos! ¡A ver, ejercicio! ¡Venga ese maestro echado metro! ¡Van a estar bien prácticos estos ejercicios, Edu! ¿Ahora no vas a poner otra rutina, maestra? ¡Te van a tratar de seguir! ¡No quiero bajar la lavadora! ¡Venga! ¡Estos ejercicios! ¡Venga! ¡Vamos a hacer mariposas! ¡Valedores! ¡Ay, mariposa! ¡Tienes una mirada! ¡No, no, no! ¡De lo más delicada! ¡Y misteriosa! ¡Ay, mariposa! ¡Esas mariposas no! ¿Cómo Edu? ¿Cómo son las mariposas? ¡Perdón! A ver, para todas las señoras y los niños que nos ven allá en casa, vamos a empezar! ¡Sí! ¡Diez! ¡Una, dos, tres! ¡Se me va a salir el show! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ahora, chapalito! ¡Ahora, chapalito! ¡Son las ocho con cuarenta! ¡Rodillas arriba! ¡Ah, sí! ¡Cómo no! ¡No, no, no, no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tampoco, tampoco! ¡Tampoco, chapalito! ¡Es familiar! ¡Ah! ¡No, chale! ¡Así, mariposa! ¡Sí, así, así! ¡Muévelas, muevelas! ¡Muévelas, muevelas! ¡Dárenle, patrón! ¡Dárenle! 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 ¡Sentadillas! ¡Ay, santo! ¡Dárenle! ¡Dárenle! ¡Echale sentadillas! ¡Los, tres! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah, no! ¡Ah, perdón! ¡Dijo sentadillas! ¡Dije, pues yo como toda una chica te paso! ¡Sí! ¡Venga, che! ¡Ahí! ¡Avaso! ¡Avaso! ¡No manches, maestro! ¡Ya tomó un cuerpo! ¡Tiempo! ¡Tira, tira! ¡Tira! 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 ¡Ya casi te apareces el esqueleto! ¡Mira! ¡Arnoldo! ¡Arnoldo! ¡Muchas letras! ¡Muchas letras! ¡Muchas letras! Pon tú que vas a tener un reto muy grande pues para poner aquí bien a... Algunos tienen forma de una cosa, otros de otra... El de florón, yo de jarrón y el del... Pero, Edu... ...del palillo chino de la comida china. ¡Este no es chocho! ¡Este no es chocho! ¡Este no es chocho! ¡No! ¡Este es pura hamburguesa, hot dogs y carnitas! ¡Y mi compadre trae puro este! ¡Muchachos! ¡Puro alcohol de 96! ¡No se crean! ¡Es bueno hacer deporte 100! A ver, chicos, chicos, chicos... Edu, tienes un reto muy importante al que quieres invitar a la gente en tus redes sociales. Sí, claro. El reto empieza el primero de noviembre. Sí. Los invito a que se inscriban ahí en mi página. Sí, sí. Que me busquen. Este... Vamos a tener un premio que va a ser el ganador. Tiene tres mensualidades gratis en mi academia. Tres mensualidades con la nutrióloga, un masaje relajante y un facial. Sí. ¡Oye, qué maravilla! ¿Cómo te van a encontrar? ¿Cómo te van a encontrar? Y si te alcanza con la mensualidad, profe, porque estás regalando casi la casa por la ventana. ¡Esta gente no la conoces! ¡Ay, lo patrocina NPI, hermano! ¡Ah, con razón! ¡Claro! A ver, a ver, ¿cómo te encuentro en las redes sociales para que la gente sepa? Arroba edu noventa y nueve trillo y en Facebook eduibarra. Arroba edu noventa y nueve trillo y en Facebook eduibarra para que vayan. Señora, él en las bellas los va a estar sintiendo aquí, pues va a tratar de hacer algo con nuestros compañeros. Claro, va a ser un monumento de esta escultura. ¿Esta cintura? Va a ser esta cintura. Claro, esta cintura será de esa cintura. Ah, bueno. Sí. No, es importante hacer ejercicio, hacer reporte. Edu, ¿cómo se llama tu academia? ¿Cómo se llama la academia? Estamos ahí en las canchas de Exfucho, se llama Funcional Mid, ahí los espero. ¿Y qué creen? Muchachos, espero que ya estemos listos, ya casi estamos listos, ¿ya? ¿Ya? Me dicen que estamos listos, ya nos dio hambre a todos aquí. Yo estoy a dieta. Pues te vas a tener que quitar la dieta el día de hoy, porque los valedores están aquí abajo, también con unos amigos que les vamos a presentar, que vienen a alimentarnos y alegrarnos el corazón. Así que mandemos estas cámaras hacia la entrada de NPI Network. Oye, Marijo, Marijo, pero yo traigo un colchón, un cobertor y el profesor no hace mal, le trae un colchón. Miren, enséñale su colchón, maestro. Jesucristo, vencedor. Y yo si te enseño el mío, es un cobertor. Nos vamos abajo porque ya estamos esperando, así que mandamos la toma hacia abajo, fíjense aquí, que por fin es lunes. Nice show. Nice show. Ay, que por fin se nos llega. Porque bueno, como le dijimos, se armó la burrisa aquí. Sí, sí, sí. Vente para aquí. Y también, si ustedes tienen algún evento, boda, casorio, lo mismo, ¿no? Boda, casorio, quince años, lo que sea, cumpleaños, divorcio, también hacen taquices para esas personas. Correcto. Nos pueden buscar en Tacos y Burrito, les damos cualquier información, Arturo Molina en el Face y Edith Samilpa, les damos cualquier información desde 30 personas en adelante. Hay que apoyar a los emprendedores locales, está muy de moda apoyar a los emprendedores y aparte, ¿prefiere que nos anden robando en la ruta 3 más 10 o mejor vamos a consumirles ahí tacos? No, vamos a consumirlos, no porque traigan el cubrebocas. Gracias. Bueno, es familiar, reconozco desde mucho tiempo acá de este lado y son buenas personas que siguen trabajando y generando y hay que apoyarlos. La ruta 3 más 10 o mejor vamos a consumirlos ahí. Es 266 en la costa de Benito Juárez. Ahí están, son Tacos y Burrito y quiero invitar a mis amigos de los valedores, muchachos de los valedores, ¿ya traen hambre o qué? Vénganse, muchachos. Vénganse los que entren. Échemelos de aquí, ahí atrás. Los echamos atrás con todo esto. Venimos a que nos curan la cruda. Efectivamente, efectivamente, a partir de ya, tenemos nuevamente, fíjate que nosotros, bendito Dios, no cancelamos eventos. Os pusieron para las fechas de ya sea noviembre, diciembre, empezando enero y todo el año que viene, bendito Dios, ya tenemos la agenda llena. Todavía hay algunas fechas disponibles. Por ahí si quieren apuntar el número y se los voy a pasar es 477-675-2656 con el licenciado Ulises Peña. Quince días más por ahí empiezan a recibir noticias de parte de ustedes, la familia de guardadoras de la Ciudad de Granada Music. ¿Quién? Van a ver tanto nuevo cantante como nuevo material. Esperando siempre, siempre haciendo lo mejor, lo mejor. Me estás pisando chapalito, ¿eh? Seguro tiene concreto. Me estás pisando. Me estás pisando. Esos sí son tacos y burros. Son burros. Son burros. Burros originales, carnal. Mira, ya anda malo, ya anda, come y come, mira. Esquisitos, eh. Si están perfectamente. Si están ricos, si pasa la prueba. Vete bien. El DJ es el show. Conta a los DJs también. Los DJs que se vengan, por favor. ¿Cómo están? Para hacer el cierre espectacular. Sí, es cierto. Ahí está. Permítame tantito, voy a hablar, ¿eh? Sí. Quiero agradecer de verdad a toda la gente de NPI Networks, Noticias por Internet en Facebook, por habernos invitado a crear todo esto. Somos un grupo de locochones que tenemos muchas ganas de hacernos divertir. Queremos llevarles alegría. Cada uno de estos muchachos aquí los va a ver seguido. Desde el buen Edu, que nos va a poner bien fitness, porque ya me cansé de ser gordo y feo. Ahora quiero ser los amigos de Power Shots también, que por ahí los patrocinó el día de hoy con unos shots. Nos vamos a seguir invitando. Y bueno, también, tacos el burrito. Vente para acá, hermano. Véngase para acá. Bueno. Véngase ahí, que se queme. Véngase para acá. Véngase para acá. Véngase para acá. A ver, déjalo por acá. Pásale, pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Amigo, pese a esta mordidita. Díguense cómo se hace. A ver. ¿Sí me veo? Al tiro porque calzo largo. Ay, mira. Mira nomás. ¿Sí sentiste mi pisada? Mira. Ay, ay, ay. ¡Degústalo, doctor! ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, espérate. No puede ni hablar el muchacho. Ven, acá no corras. Pero agradecemos a toda la gente también que estuvo en el en vivo. Síganos cada semana. Tenemos regalos para todos ustedes cada semana. También va a haber personajes y clientes más invitados por la vida. Padrinos, de lujo. Gracias a los paledores. Muchas gracias a los paledores. Muchachos, gracias. Gracias a todos los que participaron en este en vivo con nosotros. Les mandamos buenos abrazos a todos. Amigo, ya deja de comer. Deja de tragar, por favor. ¿Tanto bueno? Es el chef Benito, la copia barata del Perú. ¿Sí están buenos? Amigo, tú también comas. Tú no comas. Sí, nomás se queda abriendo. Silencio, 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 por favor. Vamos a ver si este muchacho... No, no. Queremos ver si también él come de esto. Podemos ver ahí miedos si también come. ¡Hijo! ¡No, no, no! ¡Ay, yo, yo! ¡Cada vez! ¡Silencio! Es que estaban hablando hasta los paledores. Vamos a ver si come alguien fitness, come algo de esto. ¿Si come de eso? Sí. A ver. ¡Ahhh! En la forma de agarrar el taco se nota el glotón. Cuando uno ya está así, ya puede tragar lo que uno quiera, ¿no? Yo no, carnal. Bueno, cada uno de nosotros va a decir algo antes de despedirnos porque esta ya parece la cena navideña. Ya todos andan bien borrachos, ya todos andan bien borrachos, ya todos andan bien borrachos. Pero antes, felicitar a la cumpleaños a sus quince añotes el día de hoy. ¡Ahhh! Aquí tienen una quinceañera, muchachos, pa' que le gusten las mañanitas, que le canten las mañanitas. ¡Vamos allá! 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 ¡Despierta! ¡Mira! ¡Que llamarles! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Buenos allá! ¡Lencio! ¡Cómo, cómo? ¿Tengo que ocupar algo? ¡Para que guarde un silencio! ¡Frika! ¡Vamos allá, pues! ¡Pásale muchachos, por favor! ¡Cuéntese a la acción! ¡Ahhh! Ya no anden invitando a estos dos muchachos porque no se callen, ya andan bien borrachos. A ver, cada uno por favor va a decir algo rapidísimo. De aquel lado, licenciado, por favor, allá mi castor, si no es tan amable. Buenas noches a todos, muchas gracias por vernos en nuestra traducción. No se lo pierdan, vienen mucho más sorpresas para todos ustedes, con cariño de mis compañeros y de mi parte. Les doy la palabra, licenciado Chapalito. Muchas gracias, señoras y señores, de veras, a toda la gente hermosa y bonita que nos siguió por la televisión chiquita. Gracias, de verdad. Tuvimos errores en el audio, pero eso no pasa nada para la próxima. Por eso estamos haciendo los ajustes profesionales con todos los técnicos y la casa bonita y hermosa de NPI Noticias por Internet Network. Muchas gracias por darnos esta fuerza de producir este programa para ustedes. Yo soy Chapalito Show y estoy bien contento de estar aquí. ¡Buenita pasión! Nos vemos cada lunes, yo les voy a estar regalando cosas y espero que nos acompañen. Este es un proyecto a la que mucha gente le está poniendo el máximo esfuerzo y solo es para ustedes. A ver, ¿qué putas las dos palabras? Gracias a toda la gente que estuvo en el en vivo, gracias a los que también mandaron su mensajito para el autocinema. Así que atentos porque los ganadores ya nos tiene mi queridísima Andy a través de la fanpage de NPI Network. Los esperamos el próximo lunes porque sus lunes ya no serán iguales, señores. Y recuerden que habrá dinámica en TikTok para que vayan a hacerla y se van a ganar las cosas. Y pues estoy muy agradecido con el NPI por poder estar aquí. Y pues eso es todo, nos vemos el próximo. Si tú ya dejas de tragar, ya me estoy tragando. Amigo Richard. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esperemos que nos sigan apoyando en este bonito proyecto. Todos los que se dedican a la música saben que no es nada fácil. Vamos a solamente les pedimos un poquito de paciencia y la verdad se va a poner mucho mejor. Así es que síganos apoyando por favor y ahí los vemos para el siguiente próximo. ¡Ya! 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 ¡Cierto! ¡Cierto, muchachos! ¡Yo quiero decir que no se estén haciendo pastos y pónganse todas las patas de los helados! ¡Con las pataditas de la suerte! ¡Los ciegos! ¡Dele! ¡Dale! ¡Dele! ¡Dele! ¡Por la chancla! ¡Por la chancla que yo tiro! ¡Ahhh, que vale! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡También quiero agradecer! ¡Oye! Gracias muchachos, también quiero agradecer a mis amigos de PowerShots Por acá está, ahí está, síguenos en Facebook ¿Algo que quieran comentar, amiga? Bueno, pues, muchas gracias por habernos invitado Más que nada, pues, seguís viviendo aquí cada lunes Y, pues, síganos aquí en PowerShots en Facebook ¡Ya está! Y bueno, también a mis amigos de Pagos, el boleto ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¿Algo más te queda? ¿Ya nos vamos? Cualquier información de tacos, aquí estamos, tacos el currito Verán que están bien sabrosos ¡Ya está bueno! ¡Ya nos vamos! ¡Y todos juntos nos vamos! ¡Sí! ¡Gracias! Oiga, próximamente también, lo del Autocinema Autocinema también bien pendiente Y ya viene también la pelea del box con el Puma Para que esté bien pendiente, vamos a darle muchos regalos de verdad Y vamos a llevarlo y vamos a hacerlo divertir Sabemos cómo está la situación en Irapuato Pero, mire, con estos locos que tenemos aquí Nada más y nada menos que no nos importa Ustedes sigan compartiendo todo Y bueno, ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!